En virtud de que el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo ya cuenta con la certificación, exhortamos a los 83 municipios restantes de la entidad para que en base a lo establecido en los ordenamientos señalados, implementen y certifiquen el modelo de equidad de género a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto de derechos humanos de las mujeres en su organización y estructura interna.